Salve María, soy el Padre Juan Antonio Vargas y hoy celebraremos juntos el nacimiento de la Santísima Virgen María. El nacimiento del Sol es una pálida imagen de la resplandeciente aurora que fue la aparición de María Santísima en la Tierra. Bendito el momento en que vino al mundo la criatura virginal destinada a ser la Madre del Salvador. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Ay, esta noche tan preciosa! ¡Esta noche de tu día! Muestran todos su alegría de esta edad primaveral. Tus más íntimos amigos esta noche te acompañan, te saludan y desean un mundo de felicidad. Yo por mi parte deseo lleno de luz este día, todo pleno de alegría en esta fecha natal. Es la letra de la canción que cantamos en los días de nuestros cumpleaños. ¿Cuántas reminiscencias, cuántas nostalgias y recuerdos nos traen a la memoria las celebraciones de nuestros cumpleaños? ¿Qué regalos recibimos? ¿Qué regalos obsequiamos? Hoy es el cumpleaños de Nuestra Señora. ¿Qué es lo que le vamos a regalar? Puede ser una oración, puede ser un coloquio, puede ser un recogimiento. Canta el salmista que Dios, quien modela las entrañas en el seno de la madre y conoce los huesos que se forman en secreto, escribe en su libro los días y la vida de cada hombre. Así a partir del momento en que la persona de María se constituyó y su tierno cuerpecito comenzó a desenvolverse, la mirada divina se reclinó complacido sobre las excelencias sin par de su alma querida. Al contemplar su obra prima, el Todopoderoso, como que no pudo guardar el secreto y lo comunicó a los coros angélicos, eso sí, prohibiéndoles decírselo a los hombres, inclusive a los padres de la niña. Ellos, los ángeles, aguardarían ansiosos los nueve meses restantes para poder rendirle por fin la reverencia de vida. El nacimiento de la Virgen María aportó, nos enseña el Dr. Plinio, a la humanidad algo desconocido hasta ahora. Una criatura exenta de cualquier mancha, un lirio de incomparable hermosura, que debería alegrar a los coros angélicos y a la tierra entera. En medio de ese valle de lágrimas, corrompido, aparecía un ser inmaculado concebido sin pecado original. Traía consigo todas las riquezas naturales que pueden caber a una mujer. Dios le concedió una personalidad valiosísima. Y su presencia entre los hombres representaba también a este título un tesoro verdaderamente incalculable. Ahora bien, si a los dones naturales les añadimos los inconmesurables tesoros de la gracia que la acompañaban, los más grandes que jamás hayan sido concedidos por Dios nuestro Señor, podremos entender el enorme significado de su venida al mundo. El nacimiento del sol, como decíamos ahora, es una pálida realidad en comparación con la resplandeciente aurora que fue la aparición de María Santísima en esta tierra. La entronización más solemne de un rey o de una reina o los fenómenos más grandiosos de la naturaleza no son nada ante el nacimiento de la Virgen. En ese bendito momento, ciertamente saludado por las alegrías de todos los ángeles del cielo, se puede conjeturar que hayan surgido inusuales sentimientos de júbilo en las almas rectas esparcidas por el orbe, los cuales bien podrían ser expresados con una paráfrasis de las palabras de Job. Job se refería a sí mismo, bendito el día en que nací, nosotros podríamos decir bendito el día en que vio nacer a Nuestra Señora, bendita las estrellas que contemplaron, la contemplaron pequeñita, bendito el momento en que vino al mundo la criatura virginal destinada a ser la madre del Salvador. Su venida al mundo fue inicio de nuestra redención, si es que se puede decir, pues la redención de los hombres comenzó obviamente con el nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo se puede afirmar guardando pues las debidas proporciones con relación a la natividad de María. Pues todo lo que el Salvador nos trajo empezó con aquella pues que lo daría al mundo. Entonces se entienden las esperanzas de salvación, indulgencia, reconciliación, perdón y misericordia que se le abrieron a la humanidad en aquel bendito día en que María nació en esta tierra pues de Chile. Momento feliz y magnífico fue el marco inicial de la existencia insondablemente perfecta, pura y fiel de quien estaba destinada a ser la mayor gloria del género humano de todos los tiempos. Por debajo pues obviamente de Nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios encarnado. Muchos teólogos afirman que la Virgen, al haber sido concebida sin pecado original, fue dotada de uso de razón de su primer instante, de su ser. En el seno de Santa Ana donde vivía como en un sagrario, ya tendría ella por tanto altísimos y sublimísimos pensamientos. Se puede trazar un paralelismo entre esa situación y lo que narra la Sagrada Escritura con respecto a San Juan Bautista. Este que había sido engendrado en el pecado original, al oír la voz de Nuestra Señora mientras saludaba a Santa Isabel, se estremeció de alegría en el vientre de su madre. Por consiguiente, es probable que la Bienaventurada Virgen, con altísima ciencia que había recibido por la gracia de Dios, hubiera comenzado a pedir ya en el seno materno la venida del Mesías y que se estableciera en su espíritu el elevadísimo objetivo de llegar a ser algún día la servidora de la madre del Redentor. De cualquier manera, su mera presencia en la tierra era una fuente de gracias para los que se acercaban a ella, o a Santa Ana, y lo sería aún más después de su nacimiento. Pues si se dice que de la túnica de Nuestro Señor, como narra en el Evangelio, irradiaban virtudes curativas para quien la tocara, cuanto más de la madre de Dios, vaso de elección. Recién nacida y ya victoriosa sobre el demonio. Si la venida del Salvador derrotó el mal en el género humano, la natividad de la Virgen María marcó el inicio de la victoria del bien y del aplastamiento del demonio. Él mismo percibió que parte de su cetro se había roto irremediablemente. Nuestra Señora empezaba a influir en los destinos de la humanidad. El mundo entonces se hallaba hundido en el paganismo más radical, en una situación muy parecida pues a los de nuestros días. Los vicios imperaban, las más variadas formas de idolatría habían dominado la tierra y la decadencia amenazaba a la propia religión judía, prenuncio de la católica. En todas partes el error y el demonio eran prácticamente victoriosos. Sin embargo, en el momento decretado por Dios en su misericordia, Él derrumbó la muralla del mal, haciendo que María viniera al mundo. Del tronco de Jesús brotaría pues el divino Lirio, nuestro Señor Jesucristo. Con su nacimiento había comenzado la irreversible destrucción del reino de Satanás. Ese primer triunfo de Nuestra Señora sobre el mal nos sugiere otra reflexión. Es lo que le queremos hoy dar a la Santísima Virgen como un regalo. ¿Cuántas veces en nuestra vida espiritual nos vemos inmersos en la lucha contra las tentaciones, contorciéndonos y revolviéndonos en dificultades? Y ni siquiera tenemos idea de cuándo vendrá el bendito día en que una gracia, una gran gracia, una insigne favor, pondrá fin a nuestros tormentos y luchas, proporcionándonos por fin un gran progreso en la práctica de la virtud. En ese momento se verificará como un nacimiento de la Santísima Virgen en nuestras almas. Surgirá en la noche de las mayores pruebas y de las tinieblas más espesas, venciendo desde el inicio las dificultades a las que nos estuviéramos enfrentando. Se levantará como una aurora en nuestra existencia, pasando a representar en nuestra vida espiritual un papel hasta entonces desconocido por nosotros. Ese pensamiento nos debe llenar de mucha alegría y de esperanza y darnos la certeza de que Nuestra Señora nunca nos abandona. En las horas más difíciles, como que irrumpe entre nosotros, resolviendo nuestros problemas, aliviando nuestros dolores, dándonos la combatividad y el coraje necesarios para que cumplamos nuestro deber hasta el final, por más arduo que éste sea. El mayor consuelo que ya nos trae es precisamente ese fortalecimiento de la voluntad, que nos permite emprender la lucha contra los enemigos de nuestra salvación. La Virgen también nos da fuerzas para que nos convirtamos en celosos hijos de la Iglesia y defensores de la religión católica. Existen elementos históricos para afirmar que todas las grandes almas que combatieron las distintas herejías a lo largo de los siglos fueron especialmente suscitadas por ella. Así lo insinúa de un modo muy bonito el Blasón de los Claretianos, donde además del Inmaculado Corazón de María, figuran, está también San Miguel Arcángel, y la frase, sus hijos se levantarán y proclamarán bienaventurada. Ese levantarse de los devotos de la Santísima Virgen para glorificarla no es también una forma de su nacimiento como magnífica aurora en la trama de la historia. Así pues, los verdaderos hijos de Nuestra Señora deben desear y pedirle a ella la gracia de ser indomables e implacables contra el demonio y sus secuaces, que en nuestros días tratan de cubrir de inmundicias la gloria de la inmortalidad de la Iglesia. Espero que estas palabras te hayan gustado, que te sirvan para pasar un día pensando en lo que significó para nosotros el nacimiento de la Virgen María. Reza el rosario, regálale a la Virgen una salvación tan bella. Si te gustó este video, compártelo con tus familiares y amigos. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita, que te va a recordar que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y para despedirnos voy a impartirte la bendición de Dios. Nuestro cielo es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, tu familia, tus seres queridos y permanezca para siempre. Amén. Salve María, nos encontramos la próxima vez. Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no te olvides de compartirlos con tus conocidos. Gracias.